Bailar es algo muy especial para mí y espiritual para mí. Y quería saber, ¿cómo ves encajando a la danza en este espacio espiritual? Bueno, yo no... Lo siento, realmente no te he visto bailar, pero la gente me dijo que eres un gran bailarín. Échame un vistazo, hombre. Lo haré, te echaré un vistazo. Escuché que mañana estás lanzando un nuevo álbum o algo. Voy a echarle un vistazo a eso. Oh, la kinexión. Ajá. Sí, y es realmente, realmente genial. Uno de mis mayores... Déjame a mí decir eso, ¿ah? No deberías decirlo tú mismo. Voy a verlo y te diré qué tan genial es. De acuerdo. Bueno, yo recientemente pude viajar a la finca de Michael Jackson, aquí en el valle la llaman la finca Havenhurst Jackson. Y pensé que era tan increíble porque el primer concierto al que fui cuando era niño fue a un concierto de Michael Jackson. Y también logré darle la mano y él ha influido en mi vida. Ey, se supone que debes sacudir una pierna con él, no darle una mano. No, ¿sabes qué? Él estaba filmando un video. No tuve la oportunidad de sacudir una pierna. Pero fue una experiencia muy profunda para mí porque recordé... Recordé lo mucho que él ha influido en mi propósito de ser un músico. Y muchas personas hacen música para vender discos. Y yo he hecho eso, ¿sabes? Empecé a la edad de 15. Entonces saqué mi primer álbum. Cumpliré 36 como en dos semanas. Así que mi propósito y mi intención de compartir y conectar con las personas de todo el planeta ha seguido creciendo y cambiando. Y fue tan genial para mi álbum, La Kinexión, haber podido ir a la finca Havenhurst y, ¿sabes? Hablar de su influencia. Así que el álbum es un álbum realmente significativo. Y eso es lo que quiero continuar haciendo como artista. Es solo seguir dándole a la gente la herramienta para ser positiva y sentirse bien con la música. Y una de las preguntas que tengo es, ¿mucho de componer música, cantar, bailar y actuar en el escenario es algo espiritual? ¿Cómo puedo acceder a dimensiones más profundas de eso en mi vida? Ahora acumulaste dos preguntas, una encima de la otra, hombre. Está bien, la primera. Así que, perdón, me emocioné. Mira, Michael Jackson tuvo el poder para inspirar a toda una generación de personas. Lo que hizo fue tan único y atractivo en cualquier lugar del mundo. Te digo, en la parte más remota de la India, en alguna aldea donde no hay nada. Conocen a Michael Jackson. Quiero decir, ese es su nivel de inspiración. Hizo que un montón de jóvenes bailaran como él en la India, en imitación de él. Así que esa era una posibilidad poderosa, pero lo siento si digo algo que lastimé a alguien. Pero siento que su vida podría haber sido, ya sabes, él podría haber hecho que esto realmente transformara el mundo de alguna manera. Pero desafortunadamente, yo siento ninguna guía adecuada alrededor de él, ningunos asesores adecuados. Todas personas comerciales, creo que se desperdició porque hace solo cinco días yo estaba en el museo de Elvis Presley en Memphis. Como parte del viaje, cuando estábamos volviéndonos de Tuvimos en Memphis. También fui a lo de Martin Luther King, sabes, al lugar donde ocurrió el asesinato. Así que cuando estaba donde Elvis también, eso fue lo que pensé. Él también, por dos décadas, dominó la escena musical. Inspiró a toda una generación de gente. Pero su propia vida se convirtió en un desastre total porque no hubo una guía adecuada, no hay equilibrio. Hay genialidad, pero no hay equilibrio. Así que, esta es una historia triste que le sucedió a muchos de los grandes talentos en el mundo, particularmente en Estados Unidos. Porque la gente crece con todas las cosas equivocadas a una edad muy temprana cuando digo cosas equivocadas. Hay influencia química, hay alcohol, hay todo tipo de distracciones. Pero debemos entender esto siempre, que nuestra inteligencia, nuestra competencia, nuestra genialidad, todas estas cosas son importantes. Pero para que todas ellas encuentren expresión en el mundo, lo más fundamental es el equilibrio. Ahora tú eres un bailarín, preguntaste cuál es la importancia de la danza. Puedes ser tan buen bailarín como eres, pero si no hay una plataforma estable, no vas a bailar, ¿no es así? Esto es todo lo que es la vida. Sea cual sea nuestra danza, si vamos a bailar en el escenario o en la oficina o donde sea, de cualquier forma, que nuestra danza encuentre expresión en el mundo. Lo más importante es una plataforma estable dentro de nosotros mismos, un equilibrio. Si falta este equilibrio, todo el talento, toda la competencia, toda la genialidad, todo, ya sabes, cualquier cosa exuberante que tengas se desperdiciará. Así que estas dos personalidades, una que mencionaste, Michael Jackson y también Elvis Presley, son un ejemplo clásico de esto, falta de equilibrio. Cuando hay un talento tan enorme que eres capaz de influir en una generación entera, no solo en un país, sino en todo el mundo, cuando tienes esto, esto podría haber sido utilizado para realmente crear una nueva generación de gente, un nuevo tipo de planeta en realidad. Puedes hacerlo, tenías el poder para hacerlo. Es solo la falta de equilibrio. Entonces te digo, Mario, más vale que bailes a tu manera, lo mejor que puedas y lo que sea que sea. Quizás no todo el mundo pueda ser un Michael Jackson, no tenemos que imitar eso, pero una nueva posibilidad en esa esfera, porque la música y la danza tienen una influencia tan significativa en la juventud. Pero traer equilibrio a ti mismo y llevar equilibrio a todos los que entran en contacto contigo, estos millones de jóvenes que entran en contacto contigo, creo que es una responsabilidad fundamental, porque cuando tienes el poder para influir en la vida de otras personas, debes asegurarte de que la influencia es muy positiva y hacia su bienestar, nunca contra su bienestar. Entonces, habiendo dicho eso, preguntaste sobre la danza, cuál es la importancia de la danza. Guau, vaya, esa es la verdad, lo siento, pero solo tenía que equilibrio. Eso es tan importante, esto es tan importante. Entonces, en términos de danza, mira, debo decirte esto. Venimos de una cultura en la que todos nuestros dioses bailan. En cualquier otro lugar, Dios es un tipo serio, un tipo muy serio. Pero en la India, si no baila, no lo trataremos como a un dios. Todos los dioses indios, masculinos y femeninos, siempre bailan. Porque si no puede bailar, no puede ser Dios. Porque la danza esencialmente significa que la vida ocurre en... Mira, bailar en un estilo particular es una cuestión diferente. Si no sabes esto, mi hija es una bailarina, sabes, una bailarina clásica tiempo completo, bailarina clásica India. Ah, la saqué de la escuela y la metí en esto porque significaba tanto para nosotros que... Sabes, lo que es la danza no es solo entretenimiento. Entonces, si estás haciendo un estilo particular de danza es una cosa, de lo contrario. Incluso un niño se levantará y bailará cuando se siente exuberante. Es la exuberancia de la vida. Encontrando expresión, es la danza. Cuando el cuerpo no se puede quedar quieto, quiere hacer algo exuberante, bailará. Bueno, ustedes podrían haber desarrollado su propio tipo de estilos y yo no sé, te eslizas sobre él. Haces todo eso como Michael Jackson. Esos son todos, sabes, que dices, muchos métodos de hacer eso. Pero esencialmente es la exuberancia del ser físico que la mejor manera en que el cuerpo puede expresarse es la danza. La forma más alta en que el cuerpo puede expresarse es la danza en realidad porque ese es el nivel más alto de exuberancia que encuentra. Entonces, para esto, también, sabes, el equilibrio es lo más importante. Si quieres bailar bien, lo más importante es el equilibrio. Pero la mayoría de la gente baila solo cuando está ebria. Tenemos un festival que dura toda la noche, una vez al año. Cerca de un millón de personas la última vez 870 mil asistieron a este evento. Y es televisado a nivel nacional en más de 100 canales de la India y todo esto. Pero la noche entera es de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Sin alcohol, sin drogas, ninguna de estas cosas, sabes, están allí cerca de nosotros. Pero la noche entera toda la multitud cantará y bailará, ¿de acuerdo? Oh, wow. Tengo que ver esto. Es algo que debes venir a ver. Sí, lo haré. Les pediré que te envíen algunos videos. Sí, tengo que hacerlo. Tengo que experimentar esto. Wow, eso es increíble. Mira, sin la exuberancia de... Cuando tu emoción se vuelve exuberante, tal vez vas a cantar. No digo un practicante de canto o un cantante profesional. Cuando la emoción se vuelve exuberante, la gente quiere cantar. Incluso aquellos que no saben nada para cantar, ellos también harán algo. ¿Sabes? Al menos ellos harán... Cuando el ser físico se vuelve muy exuberante, naturalmente baila. Así es como debería ser. Bueno, los estilos de baile y las otras cosas son un asunto diferente. Hay cultura en eso. Hay varios aspectos en ello. Pero esencialmente la danza es una fusión de la exuberancia de la vida de uno. La energía de la vida es exuberante. Entonces no consideramos a alguien, divino o celestial, a menos que sus energías de vida sean exuberantes y desbordantes. La energía de la vida es exuberante.